Lanix presenta La Confrontación. Estamos conectados. Hoy en La Confrontación, dos leyendas, dos ídolos, dos héroes de acción. Ellos son Arnold Schwarzenegger contra Sylvester Stallone. Esta es una nueva forma de usar la manita arriba y la manita abajo. No son likes o dislikes. Si quieres votar por Arnold Schwarzenegger, dale click a la manita que marca hacia el norte. Si a ti te gusta más Sylvester Stallone, dale click a la manita que marca hacia el sur. Arnold Schwarzenegger, nacido en 1947 en Austria, con 369 muertes en el cine hasta la última parte del 2013. Del otro lado, Sylvester Stallone, nacido en 1946 en Nueva York. Comenzó como actor porno, pero después se convirtió en una leyenda. Arnold Schwarzenegger, con diferentes tipos de película, de acción, comedia y otros tantos. Sylvester Stallone, él lleva a su cuenta de asesinatos 267 muertos en el cine. Arnold Schwarzenegger, sus personajes más míticos, Terminator, Conan, Hércules. Su carisma incluso le alcanzó para ser gobernador de California. Sylvester Stallone, sus personajes más míticos, Rocky, Rambo y Cobra. ¿Tú por quién votarías? El que tenga más manitas marcadas, gana. Si prefieres las garras y las camisas de rayitas, pulsa la manita que apunta hacia el norte. Pero si a ti te cae mejor el de las sierras eléctricas y la venganza a los niños populares,